En el día de ayer estuvimos presentes en Santa Fe en un acto que organizó el Ministerio de Salud junto con la Secretaría de Emergencia para entregar las nuevas unidades, como había quedado el compromiso, unidades que tengan que ver y que sean más funcionales a cada localidad, depende de los terrenos que uno tiene. Entonces, en algún momento había habido una 4x4 que se había entregado a Galvez como para poder apuntalarlo desde un inicio y que el 107 pudiera arrancar lo antes posible, pero con el compromiso que en un tiempo no muy lejano se iba a reemplazar con una unidad acorde a la que Galvez necesitaba, más equipada, más amplia, que nos permite disponer mejor los traslados porque los chicos tienen más espacio en el interior, así que, bueno, es una ambulancia cero kilómetros y la verdad muy bonita. Sé que, bueno, esto el Ministerio dispuso de 84 unidades, entre ellas ambulancia, cangu y minibú. Esta ambulancia tuvo que ver también una gestión que había hecho el senador Danilo Capitani junto, bueno, con el Ministerio que nos dispusieron de esta unidad. Así que, bueno, trabajando fuertemente y apuntando a fortalecer cada vez más con esta política de salud que implica inclusión, equidad, accesibilidad del paciente y, bueno, y esto es un sistema, como lo dije siempre, es un sistema ganado para la ciudad. La verdad que están funcionando muy bien, hay un equipo humano muy bueno, fortalecido, con experiencia y que, bueno, y que están trabajando mucho como equipo y también la idea es fortalecer toda la zona. Creo que también esto de poder que hayan entregado nuevas unidades en las distintas zonas, hace que este trabajo en red que propone el Ministerio de Salud empiece a plasmarse en la región y, bueno, y que entre todos podamos fortalecer este servicio que es en pos de la calidad de la atención del paciente. Cuando hablamos de unidades de traslado, directamente estamos hablando del recurso humano que se necesita para que esas unidades puedan salir a la calle. Bueno, estamos contando con 11 personas, 6 choferes, 5 enfermeros. Se está trabajando también para poder lograr, bueno, la inscripción de otros enfermeros que se están necesitando y, bueno, y los chicos, bueno, también durante unos meses estuvieron retrasados sus sueldos, pero bueno, era porque se necesitaba seguir los trámites administrativos que son del Ministerio, como en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, son trámites administrativos que requieren su tiempo. Así que, bueno, los chicos ahora ya están cobrando su sueldo y ya empiezan a ser regularizados parte de esa deuda.